...educativo dentro de las unidades de reclusión y de lo que el programa hace en eso. Entonces nos pareció que generar una muestra que también lleva el nombre ¿Qué ves cuando me ves? Esta que se presenta ahora es la segunda edición y que apunta un poco a eso, a mostrar y que se pueda transmitir otra forma de mirar lo que los privados de libertad hacen y las otras cosas que pasan dentro de las unidades. Entonces lo que pretendimos fue un poco reflejar eso que cada una de las imágenes invitamos a eso, a los que puedan acercarse a verla se puedan conectar con cada una de las imágenes y ver qué es lo que devuelve esa imagen si tiene que ver con esa estigmatización de la que hablaba Silvina o si se puede ver a personas que están en una situación diferente pero que también están haciendo cosas que son positivas y que se pueden valorar desde ese lado. Bueno, la realidad es que es abrumadora la mayoría de hombres recluidos en relación a las mujeres pero en las unidades que son mixtas y en las de mujeres en sí también participan a la par porque por un lado a veces primero está como el acercamiento porque bueno, como hay mucho tiempo ocioso está bueno que puedan estar haciendo cosas y entonces a veces se acercan en una primera instancia como para matar ese tiempo pero después se va encontrando como el sentido a lo que el espacio les ofrece y lo van aprovechando. Bueno, desde el lugar de la educación formal nosotros hacemos una propuesta que tiene sus diferencias obviamente con lo formal pero que tratamos de que se generen actividades articuladas también entre lo formal y lo no formal. Nosotros tenemos una propuesta que se basa en la presencia semanal de dos educadores que son los que la llevan adelante que lo que tiene de importante para nosotros y que capaz que hace una diferencia es que nosotros trabajamos sobre los intereses de las personas que participan de las propuestas o sea que hacemos una, las unidades hacen una detección de intereses en general nos hacen una solicitud y nosotros sobre eso asignamos los educadores pero después ellos una vez que están ahí tienen que aterrizar ese gran tema ahí ya hablaba arte, lenguaje, una cosa muy grande bueno, pero dentro de eso a estas personas concretas que están acá ¿qué les interesa? ¿Les interesa hacer un audiovisual? ¿Les interesa cantar? ¿Qué les interesa? Y sobre eso es que se arma una planificación ¿Qué es lo que se llama?